Espero Año Nuevo, a toda la gente de Torreón, Coahuila, de parte de Buenos Aires, y a todos los atracados de Monterrey, les mandamos un abrazo. Van a lucir vestidos en colores muy llamativos, muy de moda. Ya están por acá Beto. ¿Cómo estás Beto? ¿Sí está prendido? A ver. Muy bien, gracias por la invitación. Oye Beto, ¿tú eres el director o qué onda? Así, ¿no? Así es. El director de la agencia, la academia. La academia Moes LMAG está a mi cargo. Por ahí les hacemos la atenta invitación a toda la gente de aquí de Torreón, que fue muy parte de nosotros. Si te gusta el modelaje, las pasarelas, fotografía, te esperamos ahí en Moes LMAG Academia. ¿Dónde están ubicados? Beto, platícanos para que toda la gente sepa y nos visiten. Estamos ubicados en la calle Hidalgo, número 551, local 8, en la comunidad centro de Gómez Palacio. Muy bien. ¿Qué hora van a presentarse? Pues muchas gracias por haberme prestado a tus modelos, que lucen muy bonitos los vestidos. Y pues nos vas nombrando los nombres para que vayan pasando. Así es. Al contrario, un placer que nos hayas invitado a esta pasarela a modelar tus vestidos. Bueno, en la primera instancia tenemos a... Ella es Karen Hernández. Ella es Karen. Karen nos modela un vestido en satín, con mucho brillo. Los escotes en la espalda la hacen lucir muy, muy bonito. Muy cómodo para que puedas caminar. Puedas lucir este vestido muy bien y tener la comodidad en tu fiesta, en tu evento. Lo puedes usar para una fiesta que haces invitada a una fiesta de noche, ya sea una boda, unos 15 años, en un salón, por supuesto. Porque este vestido es elegante y para eso lo estamos utilizando. Ahora es el turno de Berenice Ramírez. Ella nos luce un vestido en el color muy, muy bonito. Es un azul rey. Y estamos utilizando aquí una tela que es una licra con bastante caída. Ella puede ir de dama, ella puede ir a una fiesta, a un evento de noche, a una grabación y ella va a lucir espectacular. Este vestido tiene unas pequeñas transparencias en la parte de la cintura que nos hacen lucir muy esvuelta. A ver, ese aplauso, familia. Ahora recibimos a Karen García. Karen nos presenta un vestido de noche exclusivamente para salón. Cuando los escotes van muy pronunciados en la espalda, tiene una falda muy corta, pero también lo hace elegante porque su falda en tul con excelentes y muy sutiles brillos. Y la falda nos hace lucir muy, muy espectacular. Su cinta también tiene unos brillos en la parte de la cintura. Todo su alrededor luce con un brillo de cristales. Ahora recibimos a Diana Castañeda. Ella nos trae una falda muy amplia. Es un outfit muy, muy brilloso, con unos satines. Y la falda es un corte circular y también nos luce un top con transparencia en la espalda. El color está de moda, es un color verde jade. Ahora es el turno de Arayeli Pantoja. Ella luce un vestido de novia. Como les he comentado, este vestido trae unos rebordes, unas aplicaciones muy, muy rebordadas. Él la hace lucir muy bonito el vestido. Su cauda es espectacular. Y la con 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 Bueno y grandes diseños que tiene Sol Modista para ti Para vestir elegante, bella y a la moda Así es Y con estos supermodelos que Models LMAX traen para ti Muy bien, vamos a invitar acá a Beto de este lado Para que nos platique más de la agencia, de la academia de Tiembar Entonces, ¿cuál es la preparación Beto que les brindan? ¿O cuáles son los cursos que brindan ahí en la academia? Bueno, Models LMAX te da una preparación integral Ya que conlleva desde pasarela, adicción, automaquillaje, baile Y una de las clases importantes es equilibrio emocional Porque Models LMAX se enfoca no nada más en la moda y belleza Sino también en preparar a las personas En tu desarrollo personal Sobre todo, es muy importante, ¿no? Esto del desarrollo personal Para que las chicas agarren confianza Los jóvenes también agarren confianza Y bueno, hagan de esto, bueno Un estilo de vida, ¿no? Te sirve ya para siempre, pues Efectivamente es algo para que tú actúe en tu vida cotidiana Para lo que te dediques El desarrollo oportunario es muy importante dentro de tu vida cotidiana Muy bien Y los modelos que Sol y Modista, bueno, nos presenta hoy Sensacionales Muchas gracias Recuerden que a mí me encuentran en mis páginas Sol Modista En mi Facebook Sol Modista igual Y pues ahí esperamos un like También quiero que entren y que vean todos estos diseños Que vean también, no nada más estos diseños que son novias Noches, sino que también tenemos Muchos vestidos para niñas Sus presentaciones Que tengan una bonita fiesta y que las hagan lucir como las princesas que ustedes tienen También tenemos para los caballeros Les hacemos sus sacos, sus trajes, sus chaquetas para los músicos Si hay un novio que necesita un saco muy especial, que necesita unos detalles muy muy especiales Que diga, yo lo quiero así o yo lo quiero de este tal color Entonces pueden acudir conmigo y por ahí están los números de teléfono para que me contacten Puedan sacar sus presupuestos y también puedan obtener Que vengan conmigo y vengan junto conmigo para ver el mundo de las telas Para ver qué materiales pueden usar Qué pueden, qué podemos hacer De modo que ustedes, cada personal busca tal como lo desea Y también recuerden que estamos aquí en el programa Cerca de Ti cada sábado Con su cápsula de moda Oye Beto, ¿desde qué edades están aceptando en la academia Models LMAG? Bueno, Models LMAG acepta desde 13 años en adelante Cabe mencionar que acabemos de abrir el nuevo curso para kits LMAG de 6 años a 12 años Muy bien Y sobre todo, miren, no se trata de tener una gran belleza Se trata de esto, de desarrollarse, de desarrollar su personalidad De ser más seguros, que se les quise la vergüenza, que se puedan parar Que para cualquier actividad que tengan en la vida, se desarrollen perfectamente Así es Beto, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales, los teléfonos? Bueno, la ubicación de la academia está en la calle Hidalgo Número 551, local 8, en Gómez Palacio, Durango Nuestras redes sociales es Models LMAG Academia Y el Facebook LMAG Gómez Palacio ¿Y el teléfono, dónde los pueden localizar? 87 11 57 38 3 Ahí te dan los informes para que formes parte de Models LMAG Academia Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Beto Muchas gracias a todas las señoritas de Models LMAG Fuerte el aplauso, por favor, familia Vamos a seguir invitando para que toda la gente que está en el Paseo Colón Venga, todavía tenemos lugares para que se siente Aquí está la sombrita ¿Qué creen amigos? Pues ya se terminó este programa Bueno, pero no estén tristes Porque próximamente nos estaremos viendo Y recuerden, de parte de toda la familia que hacemos este programa La familia Diáfer, el canal 8 Cable Laguna La dirección general de Gerardo Gallardo Una producción de Aquiles Pámanes Su servidor Ricardo Gallardo Les deseamos un feliz inicio de año nuevo 2020 Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!